Zacatecas para... El Fugitivo Ahora Pipiolo Mentele la mano con una rey Él es el Meritito Zacatecas Y no tenemos al Pipiolo de Zacatecas Ahí está, aferrado ese Pipiolo Ahí va hermano, agarre ese Pipiolo Ahí lo veo, cuidado Pipiolo Ayúdenme señores, ayúdenme Ayúdenme señores Ayúdenme El Pipiolo de Zacatecas Ahora su nueva música, la música que... ... 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